Me miran pasándome como soy nada Que no soy de problemas, siendo al chen con la privada Les confieso mi fuerte no son las armas No más fácil billetes, voy a cocinar en casa Comenzamos lo que muy bien fabricamos Por eso me ven gastando billetes americanos Relaciones, existen buenos contactos Por donde quiera que ande, si te está un colombiano Tal vez muchos preguntan de donde vengo Si que tanto yo muevo, se los dejo de tarea Al igual que mi nombre no se los digo Solamente a mis amigos y estoy pa' lo que se ofrezca Por lo pronto mi clave es el 25 A ver compa JM, estoy firme con la empresa Con la raza del dorado estoy al tiro Que estamos a la orden, se ocupa nuestro servicio Y toda la sierra de Badiraguato Cuanto dinero me ha dado, dejo buenos amigos Por la 10 de mayo a gusto me paseo Pues ahí tengo amistades que me brindan el apoyo El instructor de los antrax y el abuelo El Iván también el chente, sería el compasorro Se encuentra contento el compa 25 Y le toca pedir al de sus corridos preferidos El grupo imperial también Lenín Ramírez Y se escucha el JM, de Camila del Changuito Hubo gente que se comparó conmigo Quisieron humillarme y desean ser mis amigos Ahora me miran que ya tengo manera Para comprarme mis lujos, miren como es el destino Yo jamás me olvidaré de donde vengo Y nadie más que nadie, la verdad me ha distinguido Mi compadre Hernández, Corridas, el colombiano ¡Gracias! 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 Así es como yo me he visto un empresario de los grandes Almas con finos llamantes Y mi anillo y mi pistola El puniche que resalte En esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que era descrito, las cosas rapiditos van a ir cambiando Y el tema es mi bien despierta, los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos a que las evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan o salgo de un dilema Mejor le doy pa' delante y con horas de gates mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé por eso aguanté los desprecios y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espalde, ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que el alto me ha entrado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema, siempre lo ha de ser Es triste andar sin un beso, el frijol y el queso son la mejor comida Con leche recién ordeñada de una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo de mi pobre viejo, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya les dije un rezo, que la vida arruina Pero por el nombre de la vida arruina continuamos ¿Qué? 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 Se me olvidaba decirte que te amo Que te quiero como a nadie había querido Sin tus caricias yo me siento malherido Y sin tus besos y sin ti no sé vivir Te quiero mucho y sé que soy correspondido Y eso me hace mucho, mucho, muy feliz Si yo supiera que tú nunca me has querido De la tristeza que pudiera yo morir Te quiero, me quieres, te adoro y me adoras Vida mía, mi cuerpo, mi vida y mi alma Son de ti La dicha, la paz, la felicidad divina Yo no entendía hasta que te conocí No entendía hasta que te conocí Te quiero mucho y sé que soy correspondido Y eso me hace mucho, mucho, muy feliz Si yo supiera que tú nunca me has querido De la tristeza que pudiera yo morir Te quiero, me quieres, te adoro y me adoras Vida mía Mi cuerpo, mi vida y mi alma son de ti La dicha, la dicha, la paz, la felicidad divina Yo no entendía hasta que te conocí Yo no entendía hasta que te conocí Quedamos con esa canción Su compa Edi Hernández Te sentimiento te impulso para dejar de ver Y que ganaste al destrozarme el corazón Tal no te amé Y hasta por ti pensé en matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo si te olvide la intención Porque un amor Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo si te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero Yo nunca miente Yo nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que has quedado sin valor La moneda sin valor Su compadre Hernández Soy hijo del ingeniero Eso lo llevo en la sangre Tenemos los mismos justos Las amas y los caballos Una escuadra en mi cintura Para prevenir un susto Mis hijos fueron malones De la casta de un buen reúne Un rancho de babonica Baja, paja, madira, guanto Y toditos esos ranchos Muy seguido los visitan Tiempos buenos, tiempos malos Quienes se han quedado Y otros que se adelantaron Recordando a los compañeros Que diversas compartieron Y que al gringo lo quisieron A pedidos que se unieron Los vallantes y los caros Y no faltan los quinteros Dicen que los tiempos vuelven Los hijos están presentes Del respaldo de los jefes Con un vasito en la mano Con un bisquito del más caro Pero que esté bien helado Con mis primos y mis hermanos Y con la banda tocando En un ranchito lejano Claro que nos damos Lujos y nos damos de los caros Porque también trabajábamos Cosas que nos inculcaron En trabajos familiares Ni la pavio ni el no sabe Que nos alcance quien quiera Ya nos vamos pa' la sierra A visitar nuestra tierra De una comida casera De coles con asadera Con cerveza en la hielera Afinando puntería Allá por la serranía Por mi súper consentida Y visitando a las familias Pusieron muy en alto La familia Soy hijo del ingeniero Y solo llevo en la sangre Tenemos los mismos justos Las damas y los caballos Un escuadro en mi cintura Para prevenir un susto Mis hijos fueron barrones De la casa de un buen nuevo El rancho de Babonica Baja Pava dirá cuando Y toditos esos ranchos Muy seguido los visitan Te vas chiquita Como poder olvidarte Como dejar de quererte Si aquel amor que me diste Aún sigue viviendo En mi corazón Aunque pasaran mil años Aunque hubiera mil fronteras Eso no sería barrera Si mi pensamiento Ya está junto a mí Porque nunca saldrás de mi vida Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca habrá nadie En el mundo Que me haga que olvide Tu nombre mujer Esto es tu nombre chiquitita Eddie Hernández Aunque pasaran mil años Aunque hubiera mil fronteras Aunque hubiera mil fronteras Eso no sería barrera Si mi pensamiento Ya está junto a mí Porque nunca saldrás de mi vida Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca habrá nadie En el mundo Que me haga que olvide Tu nombre mujer Porque nunca saldrás de mi vida ¡Vamos! ¡Uh! 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 Gracias por ver el video.